¿Qué tienen en común la Yoconda, un robot e EY? El arte sublime, la tecnología y la innovación son conceptos de talla universal que pueden transmitir muchas emociones y que atraen a personas con sensibilidad, energía y mucho entusiasmo. ¿Pueden unas pinceladas hacer subir el índice de la bolsa? En EY creemos que talento, esfuerzo y trabajar por construir un mundo mejor son trazos de incalculable valor. ¿Qué te traerías del renacimiento a un centro de innovación gestionado por un robot? La creación de valor económico, social y medioambiental para los clientes, para los profesionales y para las comunidades en las que operamos. En EY estamos convencidos de ello y te necesitamos para alcanzar estas metas. ¿Te unes a nuestro reto?